Fede Ball viene de una temporada intensa a nivel mediático y sigue fiel a su estilo extrovertido. De hecho, el actor fue de visita al 13 e hizo un planteo sobre la posibilidad de contraer matrimonio que sorprendió a todos los presentes en el set televisivo. Claro que lo pienso, ¿cómo no lo voy a pensar? Ella me da ganas de todo. Yo no creo en el casamiento, no tenía ganas de tener hijos, y con ella a mí me pasan un montón de cosas y se lo digo, expresó el actor sobre la posibilidad de casarse. Además, Fede Ball ratificó su gran enamoramiento, estamos viviendo un momento de mucho amor y ella me hace sentir una conexión con la familia, la familia como institución, la suya, la mía, y me hace volver a ese lugar que tal vez un poco lo perdí, no sé, pero ella me hace ser mejor tipo. A veces llega la persona. También es determinada la edad, tengo 34 años, ya me divertí bastante y encontrar una persona que te hace sentir en casa, por más que viva en México, es maravilloso continuó el hijo de Carmen Barbeiri. Creo que es una combinación de cosas que me hacen mejor persona y me hace sentir como siempre busqué, una sensación de libertad, pero con mucha responsabilidad afectiva y fidelidad, no estamos hablando de una pareja abierta ni nada. Ella vive en otro lugar y yo acá, y de golpe viene y me demuestra lo mucho que pone en este vínculo y me tiene donde quiere, agregó Fede a su reflexión en vivo. La palabra de Flor Díaz, la nueva pareja de Fede, llegó un punto en que, yo estaba en México, él en Argentina, y nos encontramos en una situación. Realmente teníamos todas en contra, y aún así, pese a la distancia, nos super acompañábamos. Entonces, empecé a sentir una contención de su parte, que yo dije este chico me parece que por acá puede ir, explicó la bailarina. ¡Gracias!